Cuidándonos del COVID-19. Recordá, lávate las manos, usá el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda, llamá al 0800 555 6549. Santa Fe Provincia. Bueno, vecinos, después de muchas gestiones y un gran esfuerzo económico de parte de la municipalidad, logramos comprar y colocar el cable que nos había sido sustraído hace algún tiempo atrás. De este modo, hoy podemos disfrutar y complacer a todos los vecinos que gustan de caminar, trotar, andar en bicicleta por toda esa área. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Acá comenzamos nosotros el lunes del noticiero, en vivo para la ciudad, como es habitual. Comenzando una semana más y terminando ya este cuarto mes del año. De este año, sin duda, es muy difícil para todos, porque seguimos en momentos de pandemia, porque es cada vez más fuerte y cada vez más brava la situación a nivel local, regional y también nacional. Como la han pasado el fin de semana, seguramente en casa, cada uno reunido con su familia, con sus amigos, algunos pasando también el tiempo solos, porque, bueno, ya regieron las restricciones desde el viernes de las 9 de la noche, donde hubo un acatamiento básicamente total aquí en la ciudad de San Genaro. Solamente se veía o se escuchaba el movimiento de aquellos vehículos que estaban en la calle por trabajo, todo el resto de la comunidad, cada uno en sus hogares. Y, bueno, son días también tristes, difíciles, porque no es lindo que ya a esta hora, o un rato antes, cuando uno viene al canal, ya prácticamente no haya movimiento, que no haya tanta vida social en los clubes los fines de semana. Pero, bueno, es lo que está pasando, hay que cumplir y está bárbaro que la comunidad responda si de una vez por todas se va a salir adelante, porque las vacunas no alcanzan, porque se están vacunando recién a los mayores. Así que, bueno, hay que esperar y hay que seguir aguantando entre todos. Y, como se pueda, en un ratito, hablaremos del tema salud con el doctor Miguel Cartilla para el panorama de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Y, bueno, también el tema vacunación. Importante, porque ya se está avanzando en las edades, como antes les decía. Además, también hablaremos del deporte y los clubes de la región. Tendremos el microeconomía con Ale Bonalumi. Haremos algunos saludos, como es habitual también, en cada comienzo de semana. Pero ya vamos a ir a los datos del tiempo, así no perdemos tantos minutos del noticiero aquí con la introducción para así, bueno, hablar de lo realmente importante. La temperatura es de 15 grados, cielo despejado. La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Agricultores Federados Argentinos, SSL, brinda los mejores productos y servicios sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. Desde hace cinco años estamos trabajando para mejorar el sistema de desagües pluviales de nuestra ciudad. Luego de un importante esfuerzo compartido entre la provincia, el Comité de Cuenca y la municipalidad, hemos logrado ejecutar una obra importantísima para la ciudad, que es la canalización del Arroyo San Genaro. Hace algunos días hemos recibido una lluvia importante de casi 200 milímetros, donde el sistema de escurrimiento se comportó de manera aceptable. No obstante, hemos detectado que podemos seguir mejorando el sistema de desagüe pluvial. Es por ello que ya estamos trabajando en obras hidráulicas, haciendo un esfuerzo económico importante con recursos de nuestra municipalidad. Ya está en línea del otro lado el doctor Miguel Cartilla. Doctor, ¿cómo va? Gracias como siempre por la predisposición. Buenas noches. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, doctor, ¿cómo van las cosas tras este fin de semana aquí en la ciudad? Estamos complicados, Santiago. La realidad es que estamos complicados. Hay muchos casos. La demanda de camas va creciendo. Tenemos la terapia intensiva hasta hace un rato que yo venía con una sola cama libre. Hay un respirador funcionando. La sala de terapia intermedia, que son dos camas, están las dos ocupadas. Y la sala común de COVID, digamos que está separada de la parte de internación convencional del sanatorio. De las camas que hay, hay seis camas, hay dos que están ocupadas. O sea, estamos realmente complicados. La segunda ola viene con mucha más virulencia que la que fue la primera. Hemos tenido casos, estamos teniendo mucha cantidad de casos. Yo particularmente veo que probablemente no estemos como sociedad dándonos cuenta de que esto es complicado, que esto se viene feo. Estamos viendo gente mucho más joven y contagiada respecto a la primera ola. De hecho, hay gente internada que tiene 50 años o menos. También hay gente mayor, por supuesto. Pero en la primera ola estábamos acostumbrados a tener internado gente más de 70 años. Esto está cambiando. Y la internación, digamos, no es porque uno quiere internarlo, sino porque las neumonías que aparecen por el coronavirus afectan de tal manera a la persona que necesita una internación para un tratamiento de la neumonía. Es un virus que, creo que se dijo un millón de veces, no tiene un tratamiento específico. Hay muchos tratamientos que daban de a poquito haciéndose estudios para ver si podemos controlarlo de alguna manera. Hoy por hoy no lo hay. Y la verdad es que si estamos esperando que el Papa Estado nos diga métanse todo adentro, hay una falta total de convicción por parte de la sociedad que no nos tienen que cuidar otros, sino que tenemos que cuidarnos nosotros. Dar una vuelta el domingo a la tarde por la ciudad de San Genaro y ver muchísima gente en la plaza, muchísima gente en los parques, yo entiendo y la verdad que lo entiendo realmente, pero hay que cuidarse. Santiago, este virus es muy contagioso, muy contagioso. Y de hecho, si uno empieza a hacer trazabilidad de los pacientes infectados, empieza a ver que la infección empezó casi siempre en una reunión social o familiar, más allá de otro tipo de contagio. La verdad que todos los que estamos en salud estamos agotadísimos. Yo antes, cuando me habló Andrés para salir al aire, me tomé el trabajo de tomar cuántos mensajes de WhatsApp había tenido hoy yo por el tema coronavirus y yo que, digamos, no soy especialista en esto, sino que circunstancialmente coordino la unidad de terapia intensiva junto con otros colegas, tenía más de 60 mensajes de WhatsApp en el día de hoy. Imagino lo que tendrán los médicos clínicos que hacen clínica general, es que serán muchos más. Todo eso genera un agotamiento porque la gente necesita respuesta inmediata, que también se entiende, a veces uno no puede contestar inmediatamente, entrar y salir de la terapia intensiva genera todo un protocolo que hay que cambiarse, hay que sanitizarse, porque uno puede traer el virus a su casa y ve, por otro lado, que hay cosas que cuestan entender cómo la gente no toma conciencia, uno ve las camas prácticamente llena y un lugar como público, como las plazas, están llenos y los chicos están en burbujas en las escuelas, burbujas que después se cruzan porque chicos que están en la escuela en burbujas de pocos alumnos se juntan con otras burbujas a la tarde en la práctica deportiva. Bueno, ahora no, pero hasta la semana pasada así era. Entonces, la realidad es que me parece que o no estamos entendiendo lo que pasa o tiene que pasarnos algo muy cercano para darnos cuenta que la cosa está complicada y realmente está complicada, cada vez hay más casos, hay gente que no cree en esto, hay gente que te lo ha dicho en la cara que esto es un invento de los políticos, un invento de China para joder a Estados Unidos y qué sé yo, la verdad que 50 y pico de mil muertos y la cantidad de millones de infectados que hay en el país lo desmienten completamente, una ocupación de camas muy grande en todo el país, hoy por hoy es extremadamente difícil internar a un paciente en una ciudad grande, si bien nosotros tenemos una estructura que es acorde a la población, la cantidad de camas que tenemos en nuestra ciudad, pero hoy llamaron de Las Rosas, llamaron de Totora, llamaron de otros lugares de la provincia para pedir una cama y nosotros no tenemos disponibilidad para darle una cama a una persona que realmente lo necesita y bueno, y eso empieza a moverse, hoy en Las Rosas o ayer creo que falleció un muchacho de 48 años, y a ver, démonos cuenta que está complicado en serio esto, o sea, no es una broma, no es que no pasa nada, no es que es una enfermedad de los viejitos y a mí no me va a pasar nada, o sea, la verdad que cuesta entender las fiestas clandestinas desbaratadas este fin de semana, la verdad que la gente no sé si o no entiende o no somos lo suficientemente claros en la información, pero estamos complicados, pero complicados en serio, y las próximas tres semanas son cruciales, Santiago, como viene la situación, las próximas tres, cuatro semanas vamos a estar peor, porque la ola viene con todo, y la realidad es que más casos tengamos, más gente vamos a tener que internar y como viene la mano va a llegar un momento, que no es este, no es hoy, afortunadamente, pero va a llegar un momento que no vamos a poder internar, porque no vamos a tener capacidad de camas para poder internar, entonces, aprovechemos que todavía no pasa, ¿verdad?, para poder tomar conciencia de que esto que está pasando no es joda y no está pasando en Buenos Aires, no está pasando en Rosario, no está pasando, está pasando acá en San Genaro, en Las Rosas, en Centeno, en Totora, está pasando en todos lados y nos está pegando la segunda hora y el virus nos está pegando una paliza catastrófica, porque no hay forma de dar con la tecla dónde está el tratamiento y otra cosa más, a ver, los tratamientos están protocolizados, dejen de inventar, dejen de, o sea, básense en los tratamientos que están absolutamente comprobados, la ivermectina es una droga que no está aprobada por la ANMAD, no está aprobada por la FDA y hay estudios y después te voy a mandar el último estudio que fue publicado el 3 de marzo por una revista muy seria que se llama JAMA, que fue publicado que no tiene sentido tomar la ivermectina porque es lo mismo y la ivermectina la dosis que necesita una persona para que trabaje como antiviral es 60 veces superior a la dosis que se da como antiparasitario que es más riesgoso tomarla que no tomarla entonces por favor hablen con los médicos que los médicos los que estamos en esto hemos tenido que volvernos a volver a estudiar un montón de situaciones que no conocíamos con anterioridad y uno no es que no quiere dar un tratamiento no está probado entonces por favor el tratamiento probado es el barbijo pónganse el barbijo por favor pónganse el barbijo arriba de la nariz arriba de la boca y arriba del mentón no lo usen de cuellera pónganse el barbijo hay gente sin barbijo en la calle que no le importa nada y el problema es que el barbijo no solo te protege a vos que lo usas sino que estás protegiendo al prójimo si vos andás con el virus en tu asparato respiratorio andás sin barbijo estás repartiendo virus sos una bomba biológica caminando mantengan el distanciamiento social en las colas de los super córranse y si no se corre el que está al lado tuyo tener la responsabilidad social de decirle loco correte dos pasos para atrás para que tengamos distancia social no por mí por vos porque a lo mejor yo estoy enfermo y te puedo contagiar usen el alcohol en gel lávense las manos es increíble que a 14 meses del comienzo de la pandemia en el país todavía tengamos que estar diciendo esto doctor te genera bronca pero lo que ven pasillos adentro en la clínica en los sanatorios genera mucha tristeza también genera mucha tristeza mucha angustia Santiago yo esto lo hemos hablado es muy difícil tener que hablar por teléfono con una persona y decirle que su marido o su mujer o su hijo o su padre falleció por coronavirus porque ni siquiera van a tener la posibilidad de despedirlo es decir es tremendo para nosotros desde el punto de vista físico estamos muy cansados pero desde el punto de vista psicológico estamos devastados hablar con cualquier chica enfermera con cualquier bioquímica con cualquier kinesióloga con cualquier persona que esté en contacto diario y muchas horas por día con pacientes así nos desbasta porque realmente es agotador agotador y cuando vos devolvés de tu laburo y vas por la calle y ves que en la calle es como si no pasara nada y estamos esperando recién veía en un canal de buenos aires no no salimos hoy domingo estoy hablando de buenos aires porque seguramente el domingo que viene nos encierran pero que clase de inteligencia tenemos que estamos esperando que nos metan presos no hay que encerrarse hay que cuidarse hay que salir lo menos posible y cuando salgo salgo con las medidas de protección llego a mi casa me lavo las manos el barbijo tiene que cubrir la nariz la boca y el mentón y hay que lavarse las manos y hay que mantener una distancia social de dos metros y bueno y con eso te garantizo que si usas barbijo y estás a dos metros de distancia de otro y tenés higiene de mano no te vas a contagiar y otra cosa Santiago dejen de cuestionar a las vacunas por favor mira llegó una publicación el coronavirus la enfermedad por coronavirus tiene un porcentaje de trombosis del 16% quiere decir que de 100 personas con coronavirus 16 van a hacer una trombosis la vacuna de AstraZeneca tan cuestionada la gente te llama yo con esa no me quiero vacunar o la china ¿sabés qué porcentaje tiene? de 4 en un millón es el 0,000 0,04 entonces es preferible vacunarte con AstraZeneca si te toca a que te dé un coronavirus y puedas tener una trombosis entonces confíen la gente o sea la vacunación es el arma que tenemos ahora o vos que crees que la gente mayor que no se está internando es porque es así hay un montón de gente ya vacunada y la vacuna no evita que te enfermes de coronavirus evita que te mueras de coronavirus evita que tengas que estar con respirador evita que tengas que estar internado entonces cuando llegue la vacuna si hay una vacuna como decía un amigo mío tirate de cabeza la vacuna porque es lo que va a salvar tu vida entonces dejemos de cuestionar no yo esta no me la pongo porque esto luego aquella no no la vacuna que te toca hermano te toca esa vacunate porque todas las vacunas tienen un efecto protector que te podés contagiar claro que te podés contagiar pero la enfermedad la vas a pasar muchísimo mejor y seguramente en tu caso doctor gracias como siempre un abrazo grande y buena semana chau 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 el doctor Miguel Cartilla con nosotros y bueno siempre da gusto escucharlo yo bueno tengo la posibilidad también de charlar habitualmente continuamente fuera de lo que es el ámbito del trabajo siempre intercambiar mensajes cuando hay dudas consultarles y es lo que dice el doctor Cartilla que lo dicen los profesionales de la salud de acá en nuestra ciudad no digo de otras ciudades o a nivel nacional porque uno no tiene el trato diario pero si lo tiene con los médicos de nuestra ciudad todo el personal de salud que es un lujo realmente y bueno lo decimos desde el 20 de marzo cuando comenzó esto tratamos siempre de hablar con los que saben de escuchar a los que saben de escuchar a cada personaje o cada aparato que dice que o la China no sirve o que esto es negocio de Rusia o lo político de un lado o del otro no importa todo eso no sirve de nada vamos a una tanda y ya volvemos Asociación de Cooperativas Argentinas Productores Trabajando para Productores Más de 140 cooperativas asociadas Más de 50.000 productores Comercialización de productos agrícolas Comercio exterior Insumos agropecuarios Asociación de Cooperativas Argentinas Más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina Sigamos cuidándonos del COVID-19 Recordá Lávate las manos Usá el barbijo Mantén la distancia social Ante cualquier duda Llama al 0800 555 6549 Santa Fe Provincia Sancor Seguros Una empresa líder con el respaldo de más de 5 millones de asegurados Forma parte de nuestra familia y accede al programa Beneficia donde todo lo que aseguras tiene premio Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empieza a disfrutar En San Genaro Estudio Lambertucci Teléfono 44 8754 La tranquilidad de estar asegurado Túmero de inscripción 36.415 Superintendencia de Seguros de la Nación 0800 666 8400 www.sancorseguros.com.ar Volvemos El saludo a mi querido amigo Cacho Arjona que hoy es su cumpleaños El saludo para él y bueno para toda su familia También bueno en este 26 de abril que se dan 5 años del fallecimiento de nuestro querido amigo Ale Acosta Alejandro el científico Ale fue cuando nosotros arrancamos con el noticiero fue el primer mensaje que recibí pidiendo un saludo fue de Ale bueno realmente se extraña eso también desde el día a día el cariño enorme como siempre a la familia vamos ahora a lo regional respecto a la actualidad de un club rosense nosotros habíamos hablado un tiempo atrás respecto a a que bueno resurgía un poco vamos a escuchar lo que charló Andrés con Ariel Pérez que es presidente del club deportivo argentino de las rosas sobre la búsqueda de recuperar un predio simbólicamente es el argentino porque en la mayoría de la gente el recuerdo está pegado a una sonrisa claro es un club que transmitía alegría que fue sede de tantos bailes de tanta historia concursos y además que es un orgullo para uno estar hoy representando esta institución habiendo logrado ya como vos bien decías la normalización administrativa la recuperación de su personalidad jurídica tener todos los registros institucionales al día y y estar en esta en este pedido de esclarecimiento por lo sucedido con su patrimonio en este caso es el periodo histórico donde ocurrieron tantos acontecimientos que la gente recuerda claro en este caso en este caso este dentro de de todo ese proceso digamos se ha avanzado muchísimo en la justicia civil se ha reconstruido un expediente que que en 2017 fue fuera retirado digamos por este señor que aparece este digamos reclamando la titularidad del inmueble que es Nesson Cordobayala que no está acreditada la devolución del expediente se ha tenido que reconstruir y y esta comisión directiva con por supuesto el apoyo de sus asociados ha trabajado muchísimo en 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 esa reconstrucción que hoy está que hoy empieza a tener un un estado claro de de resolución digamos o por lo menos se acerca a eso pero que paralelamente van apareciendo este digamos algunas algunos tipos de maniobras en el en el foro penal no claro en este caso individualizándome a mí pero bueno un poco remitiéndome a lo que plantea la solicitada que que es el estado público sí lo que plantea decía es que digamos lo que se entiende es es el cargo más allá vos viste Andrés que nosotros los dirigentes somos circunstanciales sí lo importante son las instituciones entonces este esto lo que lo que plantea decía la solicitada tiene que ver con una defensa de la institucionalidad digamos se se informa a la población digamos de que de que este señor tiene incumplimientos ante la justicia civil como la falta de acreditación del pago y de devolución de un expediente y por otro lado también advierte a la población de esta situación en en el penal digamos que que podría significar digamos un un freno o alguna traba al esclarecimiento que se viene pidiendo claro y que no sería sano y que y que y que de hecho digamos está sustentado en charlas que desde ya te adelanto supuestas conversaciones desde ya te adelanto Andrés como como individuo no tuve claro bien vamos a recordar en lo que hace el predio terrenos que han pertenecido al club deportivo argentino de la ciudad de las rosas en su momento que fueron a remate este señor era el el era asesor legal de la entidad y o apoderado sí este después apareció como adquirente en una subasta pública pero esa esa subasta digamos no no aparece con el con el saldo eh pagado digamos claro este esa acreditación nunca estuvo nosotros nos nos enteramos a partir de poder ponernos a derecho y y volver a a estar en la causa digamos civil y por eso de alguna manera digo me vuelvo a remitir al al planteo de la solicitada sí es un poco la pregunta ¿no? ¿por qué por qué el esfuerzo en digamos en apuntar al presidente de la institución y no en esclarecer el estado dominial ¿por qué no esclarecer lo que hay que esclarecer en el en la justicia civil ¿no? claro por lo tanto consta ¿no? de que esta persona no ha pagado por lo menos se demuestra que haya pagado el valor ¿cierto? del inmueble que ha adquirido lo dice la justicia civil no lo decimos nosotros el saldo de el precio de subasta nunca fue acreditado el pago hay una resolución de segunda instancia incluso que plantea eso y que todo nuestro esfuerzo está puesto en el esclarecimiento para que en fin se cumpla el principio de justicia ¿no? claro por supuesto ahora más allá de ese paso del tiempo de obviamente de conocer todo lo que ustedes están haciendo cuando digo ustedes el grupo ¿no? que compone la comisión de este club que a Dios gracias le han puesto todo lo mejor para reflotarlo ¿no? ya a partir del año 2017 pero la situación es que estás enmarcada como el objetivo ¿no? de una denuncia penal por calumnias sí por eso creo que bastante claro digamos lo plantea la solicitada y lo hace la gente ¿no? que es y a quienes déjame Andrés agradecer ¿no? sí no solo al ciudadano y la ciudadana común y corriente al trabajador y trabajadora sino a los clubes y demás instituciones que que no son otra cosa que la expresión genuina del pueblo que antes nombrábamos ¿no? la ciudadanía a través de sus entidades de la sociedad civil también a las fuerzas políticas que se van agregando en la adhesión funcionarios legisladores digamos gente de toda la región que está digamos adhiriendo al planteo al problema institucional que representa esto claro ¿por qué? ¿por qué la persecución sobre la autoridad institucional ¿no? y en esto dejame también que que marque porque cuando hablamos de institucionalidad es algo que los argentinos valoramos bastante creo porque a partir del año 83 la hemos recuperado y eso significa el ejercicio pleno de nuestros derechos democráticos y el fruto de esa conquista son nuestros representantes ¿no? que con un mandato responsable justamente representan la voluntad popular la voluntad del pueblo así es entonces a veces y más en este caso donde se está planteando el problema de la institucionalidad llama la atención como algunos representantes en el caso nuestro por ejemplo el senador departamental demora su adhesión y eso vos sabés que en esto la extensión de la demora casi se transformaría en indiferencia claro y eso llama la atención porque justamente como te decía nuestros representantes son el fruto de aquella conquista y deberían estar antes que nada atentos a la voluntad de la gente y la gente en este caso está planteando claramente esta persecución a la autoridad institucional entonces si hablamos de defensa de la institucionalidad volvemos a invitarlos a todos a todos legisladores funcionarios públicos a que puedan sumarse y adherir a lo que está reclamando la gente y que vienen bueno en general toda la región como te decía las instituciones están adhiriendo los rocenses y en particular los asociados que vienen sosteniendo este reclamo desde hace años y que uno no es más que la expresión y la representación de eso está Mario acá se viene ya que habla tierra en instantes para mañana despejado mínima de 9 máxima de 23 un mensaje del centro de jubilados en un ratito mañana lo remarcamos para el miércoles despejado mínima 11 máxima de 24 el dólar 92 con 50 98 con 50 el real 16 con 50 18 con 50 el euro 108 y 114 los cereales el trigo 19.980 el maíz 19.960 la soja 32.380 el sorgo 19.980 les decía mensaje de Margarita del centro de jubilados que informa que ya pueden pedir turno para la atención del oftalmólogo para el día 7 de mayo por la tarde va a atender deben sacar turno llamando al número 448 642 el precio grande a Margarita y a todo el equipo todo el grupo de trabajo del centro de jubilados bueno como siempre también que hablamos con el doctor Cartilla llegan muchos mensajes sumándose a las palabras del doctor y bueno haciéndoles llegar su saludo bueno casualmente mientras compartíamos la nota anterior intercambiaba otros mensajes con Miguel de Cartilla y es así y bueno a seguir bancando y a seguir cumpliendo a seguir apoyando y ojalá podamos prontito salir adelante adelante nosotros nos vamos porque adelante lo tengo a Mario que ya se viene un abrazo grande y hasta mañana